Se trata del equipo Al-Gilal, que dirige Ramón Díaz, clásico rival de Al-Názar de Cristiano Ronaldo. Según reveló el programa español, el chiringuito, la oferta es por un salario de 400 millones de euros por año. Además, para intentar convencer a Messi, el club árabe sumaría a dos excompañeros del Barcelona, amigos de la familia Messi, el lateral izquierdo Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets. Pese a los fuertes rumores, el entorno del rosarino dejó trascender que todavía no hay ninguna decisión tomada y que su futuro deportivo se definirá recién cuando finalice la temporada con el Paris Saint-Germain. Más información en www.telan.com.ar En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. A su izquierda, el reintero de contribuciones patronales más importante en la historia de nuestro país. Lo más atractivo de Jucuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, puedes obtener hasta un 100% de bonificación en las contribuciones patronales. Un tercio del costo laboral. Entérate mucho más en www.produccion.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy. El norte a seguir. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. telam.com.ar En el otoño 2023, queremos que te subas a nuestro estilo. En Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. En Twitter, arroba Radio AM1010. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono, 4381-0519, 4382-1049. Cambia el clima. Cambian las tendencias. Pero nosotros, seguimos siendo los mismos. AM1010 Onda Latina. Un otoño 23, cielo de éxitos. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de los primeros amores de Luis Raúl Calvo. Con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina. Con generación abierta en radio. Letras, arte, educación. También entrevista. Nuestros teléfonos 4372-2841-4362-3061. Y nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Luis. Una tarde hermosa acá en la radio disfrutando de este nuevo encuentro con nuestros oyentes. Así es. Bueno, todavía resuenan ecos de la maravillosa noche del viernes pasado en el bar notable de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el bar La Valle, que está en La Valle Rodríguez Peña, con el encuentro número 717 de nuestro café literario de arte Antonio Alibarte. Qué maravilla, ¿no es cierto? 717 con una concurrencia estupenda, full del lugar. A pesar de la lluvia, a pesar de la actividad intensa de la feria, la gente nos sigue acompañando, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Sigue acompañando una propuesta cultural, en realidad. No a nosotros, sino a una propuesta cultural que, bueno, es del agrado de mucha gente, ¿no? Decir que, entre otras cosas... Se recordó a nuestro querido amigo Héctor Miguel Ángeli, la recordación, o digamos, el homenaje estuvo hermoso, estuvo Paco Pepe Díaz Alejo hablando de su relación justamente con Héctor. Estuvo su hermana, Lidia, también hablando de lo que era Héctor y su trabajo poético. Estuve también leyendo algunos poemas de Héctor, así que... Sí, muy linda lectura de textos de diferentes libros de Héctor Miguel Ángeli. Después tuvimos lectura de poesía Rafael Vázquez, que nos acompañaron los poetas Eugenia Cabral, Esteban Charpentier, Gerardo Lewi, Ana Romano y Edda Sartori. ¡Qué noche, eh! ¡Qué poetas! Después tuvimos en narraciones breves Susana Huat, a María Magdalena Pascual. Y cerramos, aparte, por supuesto, de la música en la cual estuvieron Paco Riz, Oscar Laigueres y Nea Jankovic, cerramos con la presentación del libro Antología Personal, Silencios y Despedidas, de nuestro amigo y compañero Amadeo Gravino, con palabras a cargo de Norberto Barlián, quien hizo una estupenda presentación muy profunda de la obra de Amadeo Gravino, con un saludo editorial de Patricia Vence Castilla. Así es. Maravillosa noche y los convocamos para el viernes 19, ¿no? El viernes 19 de junio... De mayo, de mayo. Ay, perdón. Viernes 19 de mayo vamos a llevar a cabo el encuentro número 718. Por otra parte, estuvimos también en... La Feria del Libro. Estuvimos el miércoles pasado en la Asociación Americana de Poesía, una mesa en la cual se recordó los 100 años de una gran poeta argentina nacida en Paraguay. Nos referimos a Esther de Izaguirre. Así es. La Asociación Americana de Poesía realizó un evento en la cual, bueno, por un lado hubo lectura de poetas que forman parte de la asociación y que no son de la asociación, vamos a mencionar algunos. La coordinación estuvo a cargo de Roberto Barleán y Cristina Pizarro tuvo un diálogo conmigo hablando sobre el tema de la poesía. Así es, muy interesante. Lo pueden encontrar en nuestro canal Generación Abierta por YouTube, ¿no? El canal Generación Abierta en radio. Y ahí está la entrevista y todo lo que sucedió en ese encuentro. Así es. Y estuvimos ayer también en la Feria del Libro, en la mesa que organizó la CEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Hubo una mesa de poesía, Palabra Viva, que es un libro, testimonio de la CEA sobre poetas desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Por lo cual estuvieron presentes Graciela Arauz, que es la presidenta de la CEA, Raúl Brasca y Ricardo Rojas Airala, quienes le hicieron textos de diferentes autores que forman parte de este libro, Poesía Viva, que es un libro que tendría que estar en todas las escuelas. Así es. Lo dijo en alguna oportunidad, lo comentaba muy bien Graciela Arauz, lo dijo Néstor Kirchner. Dijo, este libro tiene que estar en todas las escuelas del país. Y, bueno, digamos que, aparte de la lectura de los textos, hubo momentos emotivos, porque, bueno, hubo algunos comentarios relacionados por Raúl Brasca y Ricardo Rojas Airala, acerca de algunos escritores y familiares también, ¿no?, desaparecidos lamentablemente en esa época trágica de nuestro país. Y culminó la mesa de la CEA con Historias Inconclusas, una conmovedora a performar de Adriana Gaspar y Gaps Martínez, también sobre el tema de los desaparecidos. El 4 de mayo estuvimos también en el Café Tortoni, leyendo junto a otros queridos amigos, convocó la Fundación Andresito, la asociación, bueno, y mucha gente, como el gobierno de Tucumán, la municipalidad, bueno, municipio de Malvinas, Argentina. Varios convocaron, pero esto estuvo a cargo de nuestra querida amiga, esta Ronda Federal de Lecturas, de nuestra querida amiga Lidia Carrizo y Cari Macena. Así es. Y mañana también... Mañana vamos a estar, ¿no?, a las 17.30 horas, es decir, mañana 9 de mayo, también en la Feria del Libro, en la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo. Esta es una invitación de la Comisión Directiva de la Asociación Gente de Letras. Sí. Ellos nos dicen, allí nuestros poetas recordarán a sus colegas fallecidos, poniendo voz a sus poemas. Coordinará el acto a Beatriz Isoldi, será un gran momento de homenaje merecido. Antonio Requeñi va a recordar a Nale Roslo, Norberto Barleana, Eugenio Mandrini, Magel Fontau, a Silvia Longoni, Carlos Enrique Berbeglia, Ernesto Costa Perazo, Rubén Balseiro, Héctor Miguel Ángeli, Fernando Sánchezini, Emil García Cabot, Karina Paz, a Máximo Simpson, David Sorvile, a Javier Aduris, Graciela Bucci, a Ernesto Goldar, Luis Raúl Calvo, a Antonio Aliberte, Nora Nardo, a Susana Estersova, Julio Bepré, a Carlos Alberto Débole, Osvaldo Rossi, a Enrique Roberto Vocero, Gladys Avilar, a Ester de Izaguirre, Carlos Lescano, a Alberto Luis Ponzo, Inés Legarreta, a Rubén Reches y Marcelo Manuel Oviedo, a Rafael Vázquez. Excelentes poetas para recordar todos. Entonces dijimos, mañana a las 17 y 30 horas, en el pabellón amarillo. Pabellón amarillo, sala Alejandra Pizarnik. Bárbaro. También aquellos que no están por la feria o están más cerca del barrio de Almagro, pueden ir a escuchar los sueños de Casandra, que coordinan María Julia Druile y Mirta Venecia, a las 17 y 30, y los invitados especiales son María Belén Alemán, Liliana Corredera, Juan Ta Salazar, Natalio Shapiro, María Cristina Sorrentino, César Suárez. Hasta Trilsen, Maza 177, Cava. Sí, es un ciclo muy interesante que llevan a cabo estas amigas. Ya tuvimos la oportunidad de estar como invitados leyendo nuestros poemas. Además, aparte de la lectura de poetas invitados, también hay una lectura de poetas de provincias, lo cual es muy valioso porque hay mucha gente que uno no conoce que a través de este tipo de ciclos que nos da la posibilidad de traer a autores de otros lugares, de otras regiones del país, podemos ir conociendo. Así es. Y bueno, en el marco de la Semana de la Poesía, este sábado 13 de mayo, la ciudad va a llenarse de ritmo y buena onda con la noche de la música. Se trata de una iniciativa para fomentar la actividad cultural del sector independiente en todas sus disciplinas y continuar apoyando el trabajo de los artistas que hacen a la identidad cultural, con especial hincapié en la promoción y visibilización de artistas emergentes. Son cuatro corredores especiales, Mercado de Pulgas, Plaza Clemente entre Avenida Dorrego y Concepción Arena, Do, Avenida Donato y Sucre, Abasto, Avenida Anchorena entre La Valle y Avenida Corrientes, y Avenida Corrientes y Callao. Allí se presentarán shows musicales de los ganadores de la convocatoria y ternados de los premios Gardel, propuestas gastronómicas y espacios para toda la familia. También participarán nueve comunas con distintas intervenciones vinculadas con la música y habrá programación especial a las 19 horas en el anfiteatro del Parque Centenario con Alan Gómez y Castellana. Bien. Maximiliano González, poeta y narrador, va a firmar ejemplares este viernes a las 19 horas en la feira del libro y próximamente va a presentar su último libro. Esto va a ser el 9 de junio en la Unión de Trabajadores de la Educación. A las 18 horas, bueno, a confirmar el horario, pero va a ser el 9 de junio. Entonces, Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, Bartolomé Mitre, 1984. Y el Cultural San Martín será sede del Festival Internacional de Jazz y Ango Argentina, creado y organizado por Ricardo Pelicán, cuya primera edición tuvo lugar en mayo de 2003. Aquella vez estuvo enmarcado como una fecha especial de interior de jazzología, mientras el hincapié que dio inicio a una serie, esto, ¿no? Fue el puntapié que dio inicio a una serie nunca interrumpida de reuniones anuales. La característica esencial del festival siempre fue su constante crecimiento, además de impulsar a muchos jóvenes artistas a disfrutar del estilo creado por Yango Reinhardt y el Quinteto Hot Club de Francia. Durante las 21 ediciones del festival han desfilado los principales protagonistas del Gypsy Swim de la Argentina, aunque también debemos destacar la inclusión de músicos de Chile, México, Dinamarca, Perú, Bolivia, Suiza, Colombia, Bélgica, Francia, Italia, Paraguay, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, creando lazos culturales muy fuertes, especialmente en toda América Latina, donde van surgiendo nuevos festivales. Entonces, el 9 y el 23 de mayo, 20 y 30 horas, Sala Muño, el Cultural San Martín, Sarmiento 1551, la entrada es gratuita hasta agotar capacidad. Muy bien, este viernes 12 de mayo a las 17.30 horas, también en el Bar Notable Lavalle, Lavalle M693, el ciclo Me Pájaro y Me Vuelo que organizan Magda Pascual y Dirbi Maggio. Los invitados en esta oportunidad van a ser Sergio Giurio Di Bari y Silvina Bukovic. Así que, bueno, estamos todos invitados para este nuevo ciclo que viene realizando ya hace un tiempo, en realidad. Claro, no es nuevo. No es nuevo. También va a estar el miércoles, El Último Infierno, en el Bar Lavalle, Rodríguez Peña Lavalle, con El Último Infierno de la Asociación de Poetas Argentinos, con lectura y presentación de libros. Así es. Así que, bueno, como vemos, hay una gran cantidad de eventos, ¿no es cierto?, tanto en lo que tiene que ver con la feria del libro como en otros lugares más alternativos, ¿no?, como son estos bares notables, bares literarios, que afortunadamente desarrollan una actividad cultural importante, ¿no es cierto?, para todas las personas que vivimos acá en la ciudad y también para las personas de otros lugares, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de asistir y, bueno, conocer también a nuevos autores, ¿no?, porque un poco la finalidad de estos ciclos es el encuentro, ¿no?, entre los propios poetas y artistas, pero también la posibilidad, como es un lugar público, ¿no?, que nueva gente, digamos, que a lo mejor no tiene que ver con el arte, pueda tomar contacto con autores que no conoce. Así es. Realmente son momentos inolvidables que uno pasa, ¿no?, en estos lugares, porque, como bien decís vos, toman contacto con autores que quizás leen o escuchan y ahí tienen la oportunidad de conversar y encontrarlos. Y también es interesante que aquellos que quizás no anotaron todo lo que dijimos y les interesa algo, pueden entrar en www.generacionabierta.com.ar para escuchar nuevamente el programa y las actividades, o también lo pueden hacer por canal de Generación Abierta, cuya suscripción es gratuita. Muy bien, vamos a ir al primer tema musical, en nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes, que recuerda a nuestro querido amigo que cofundó este programa en el año 2007 con nosotros y que, lamentablemente, ya nos dejó. Mandamos un cariño grande a Dora, su mamá, y vamos a seguir hoy con Don Pajarito Saguri. ¿Vos sabés cómo el nombre real de Pajarito? Alberto Ramón García, cantante y compositor, uno de los fundadores del movimiento rock argentino, integró varias bandas pioneras del género, entre ellas los Bignic, los Náufragos y la Barra de Chocolate. Había nacido en 1941 y nos dejó en el año 2013. Uno de los grandes músicos argentinos y pioneros, como decíamos, de aquellos fines de los años 60, en los cuales comenzaban a aparecer grupos como Los Gatos, como Manal, como Almendra, como Bogdai, como Arcoiris, ¿no? La primer camada de lo que después se llamó Ron Nacional. En aquellos años, en realidad, se hablaba de música progresiva. Vamos a escuchar, entonces, a Pajarito Saguri, en este álbum que él mismo nos obsequió el día que estuvo nuestro Café Literario y de Arte Antonio Liberti en el Café Montserrat de su álbum El Mago de los Vagos. Vamos a escuchar el tema Dame tu Mejor Canción. Adelante, Fabricio. Adelante, Fabricio. ¿Cuánto hace que no andabas por aquí gritar? Ven a darle vida a lo que ha muerto en mí. Suena un poco y dame tu mejor canción. Que tus cuerdas sean nuevamente para mí. Cuánto odio que anidaba yo y mi alma Por dejarte en el olvido y no pensar en vos. Ya sé, no tengo excusas para darte ahora. Suena un poco y dame tu mejor canción. Ay, guitarra trasnollada. Ay, guitarra trasnollada. Cada noche en una estrella y una estrella y una estrella son. Ay, guitarra trasnollada. 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 Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes, estamos acá en el Museo de la Mujer, en el Museo de la Mujer Argentina entrevistando al artista Nerina Rosende. ¿Qué tal Nerina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, estamos por el programa Generación Abierta en Radio y el tema es que está exponiendo, junto con Isabel Duarte, la muestra El Decir de la Forma. ¿Cómo surge El Decir de la Forma? Sé, por lo que has contado, que surge en pandemia. Sí, El Decir de la Forma es el nombre de la muestra actual. Nuestra relación con Isa empieza conociéndonos a través de una pantalla en plena cuarentena en una residencia virtual de Fundación Proyecto Hace que acercó lo que siempre fue presencial al formato virtual. No tuvimos oportunidad de trabajar juntas durante la residencia virtual pero sí de vernos y admirar cada una la obra de la otra. Así que un año después yo viajé a Córdoba y nos conocimos empezamos a trabajar juntas de manera primero virtual y después ya en una residencia presencial en Proyecto Hace. Ahí fue como que se dio una comunión y una resonancia muy mágica y sin haber pensado que podríamos trabajar de la manera tan enriquecedora que trabajamos juntas. Así que bueno, a partir de esa primera experiencia de residencia nos contactamos con la curadora de la muestra actual que se llama Florencia Nieto que es quien dio nombre a la muestra El Decir de la Forma y ella nos fue guiando en clínica a ver cómo había sido que habíamos podido llegar a esta sincronía tan interesante. Y fue porque realmente ambas, desde nuestros trabajos particulares que realmente casi no conocíamos una de la otra trabajamos la forma y trabajamos conceptos muy similares. Entonces eso fue lo que nos fue llevando el trabajo en la residencia también tuvo que ver con la forma porque hay algo de la huella que deja el cuerpo algo de lo que sucede en el intercambio entre dos que forman una nueva materialidad, que forma algo y como trabajamos con tela, realmente el cuerpo activando esa tela nos dio un montón de imágenes que hicieron resonancias con trabajos anteriores nuestros. A mí lo que me llama mucho la atención con respecto a tu obra es cómo llevas a pequeñas escalas un relato que bueno, acá en este caso sería ficcional pero tomado de la realidad muy simbólico, donde hay un juego entre la ausente presencia del cuerpo porque el cuerpo no está presente pero está instalado simbólicamente en cada una específicamente en estas tres obras que estamos mirando que contale al público, a la audiencia de generación abierta ¿de qué se trata? Sí, vos te referís a lo que yo llamo dioramas que son pequeñas escenas congeladas que las trabajo en una escena... ¿Por qué las llamas dioramas? Bueno, los dioramas son estas imágenes que por ahí se veían en los museos donde en un espacio específico se armaba como por ejemplo, no sé, el hombre de las cavernas de la edad de piedra y se creaba un pequeño mundo ahí también un diorama son las casas de muñecas entonces ahí es donde yo pongo el foco en ese pequeño espacio que cuenta un relato y me manejo siempre respetando mucho las materialidades de lo que quiero contar entonces estas obras tienen en la calidad de sus materias por ejemplo, lo que yo llamo el abismo que es como un gran peñasco está hecho en porcelana porcelana que se hornea, de verdad, no porcelana fría después la escalera que no se sabe a dónde va si es que sube, que baja o no conduce a ninguna parte está trabajada con los materiales de la escalera soga, madera y después esta habitación psiquiátrica también me tomé el trabajo de armar esos pequeños cuadrados acolchonados e impermeables para generar ese ambiente es verdad que el cuerpo no está eso fue un proceso en mi obra porque al principio era más literal yo necesitaba la figura y ya no y la escala también me interesa el tamaño porque considero que estas obras son como una pequeña ventana como que acercan al espectador de una manera intimista para poder ver lo que sucede te tenés que arrimar a la obra y juego con eso, en mi obra yo juego con la escala bien pequeña y con las instalaciones inmersivas donde uno entra y participa y si puede deja su huella es como que vos revisás esta cuestión de las formas, de la materialidad las pones en diálogo inscribís en esas materialidades un cuerpo ausente vos trabajaste durante un periodo importante el cuerpo, el cuerpo como material presente sí, sí, hice un trabajo de varios años lo que se llama Sistema Milderman es una gimnasia rítmica expresiva que trabaja con los distintos arcos expresivos del cuerpo y músicas entonces ese trabajo, me formé como instructora fue definitivo para mí en el cambio del manejo del cuerpo y me lleva a centrarme primero en la sensorialidad y en el cuerpo y después a ir viendo qué es lo que sucede y qué quiero transmitir y lo que es muy importante para mí son las diferentes materialidades yo trabajo con muchas materialidades diferentes porque lo que hago es buscar lenguajes que puedan contar aquello que yo estoy queriendo entonces no es lo mismo el metal que la porcelana que el plástico que la madera y voy alternando a todos ellos bueno, y en este decir del cuerpo está el video donde está el trabajo específico para la muestra para la muestra que hicieron el decir de la forma donde hay un trabajo muy intenso del cuerpo dos cuerpos que se ponen en diálogo en un mismo espacio ¿cómo fue esa experiencia? sí, fue una experiencia muy fuerte la verdad pero que se dio de una manera muy natural comenzamos trabajando con el cuerpo solo a modo de soltarlo de que fluyera de que no nos entorpeciera sobre todo el pensamiento entonces entramos en el cuerpo y realmente fue casi natural empezar a movernos por el espacio y a necesitar este continente que fue la tela de ahí a que empezar a entrar en esa tela tubular y elástica las dos fue como algo como que se dio naturalmente con el proceso nosotros veníamos trabajando y hablando sobre todo de lo vincular del intercambio del compostaje, de la mixtura de lo que sucede cuando uno se encuentra con el otro de las posibilidades de la forma y así fue o sea, no fue ni premeditado ni calculado cuando nosotras mismas observamos lo que no veíamos desde adentro trabajando que quedó registrado nos asombramos y nos dimos cuenta que ahí había un montón de significados y de sentidos que los habíamos trabajado de manera conceptual conversándolos y de golpe se había en esta forma y no fue algo premeditado pero sí muy interesante Hay todo un trabajo conceptual y objetual en esta muestra y por lo que me contaste en tu obra también ¿esto podría haber sido posible si no hubiera existido la pandemia? Mira, hubiera sido bastante difícil que yo conociera a Isa porque Isa es de Córdoba Capital estoy acá en Buenos Aires Y en cuanto a tu obra en cuanto a esta ¿cómo están inscriptos acá? vos hubieras realizado una muestra ¿cómo hubieras inscripto estos objetos en esa muestra? ¿lo pensaste alguna vez? No pero estoy convencida de que las cosas que suceden siempre traen a parejas las oportunidades que después van a pasar la verdad que ha sido una época muy dura los dioramas estos yo te comentaba hace un ratito que hablan del verano del 2022 que fue muy duro para todo el mundo y hablan un poco de la soledad de la locura de la encierro de la enfermedad pero sin embargo creo que el arte es alquímico y por lo menos para mí así lo es es muy difícil contestarte cómo sería la muestra si no hubiera sucedido la verdad es que no lo sé pero seguramente tendría otros sentidos otros sentidos otras características y a lo mejor otras sensibilidades y quizás hasta otras materialidades probablemente para vos es muy importante el diálogo con la materialidad muy importante muy importante a mí primero que me da muchísimo placer el trabajo manual manipular la arcilla incluso la cera porque hay trabajos de metal que son a la fundición a la cera perdida el papel no importa que ahora estoy con textil pero es muy importante para mí la materialidad sí, sí me parece que desde ahí yo comienzo a a trabajar la sensibilidad de aquello que quiero contar bueno la verdad es que te felicito igual que a Isa lo transmitimos acá desde el programa desde el programa de radio contame mañana qué hora es el evento mañana vamos a hacer una activación preformática con una clase del sistema Milderman yo voy a guiar la clase va a venir quien me formó que se llama Alicia Núñez que fue discípula de la zona Milderman para hacer una charla que va a hablar digamos que sobre todo del intercambio así que están todos invitados a partir de las 5 de la tarde 5 y media en punto arranca la actividad y la verdad que creo que va a de alguna manera ser como el broche de oro de todo este trabajo porque está íntimamente relacionado con lo que acá se muestra bueno si bien este programa va a salir el día lunes pero la audiencia va a saber de qué se trata todo esto y seguramente se va a contactar contigo querés dejarnos tu Instagram sí como no bueno nosotras tenemos el Instagram que es conjunto que es loarte.rosende y ahí nos pueden encontrar con todas estas datas y si no el mío es nerina-rosende-arte y ahí nos pueden encontrar y comunicarse porque la verdad que lo que nos interesa mucho es esta red que se va armando desde lo artístico el intercambio y la participación de quienes ven y quienes pueden contar qué les sucede o qué opinan de nuestra obra bueno me parece maravilloso felicitaciones muchas gracias y como siempre muy bellas las muestras acá en el Museo de las Mujeres sí gracias al museo vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad Bueno seguimos acá en la M1010 Onda Latina con generación abierta en radio como decíamos letras, arte, educación también entrevistas y tenemos el gusto de tener acá en nuestro piso a Francisco Muñoz Soler poeta nacido en Málaga España en 1957 su biografía consta de más de 30 poemarios cuyos últimos títulos son Como Luz del Alba 2023 Antología bueno vamos leyendo porque si no no vamos a tener mucho tiempo Intuir la Forma que no tiene Medía 2022 Tiempo de Prodigio y Segunda Edición en el año 2021 Restauración Segunda Edición 2022 y Poética 2020 que comprende el periodo 2016-2020 ha sido traducido al inglés francés portugués sueco italiano ruso turco árabe bengalí griego rumano búlgaro azamed macedonio y uzbeco publicado en España Estados Unidos México Cuba El Salvador Honduras Venezuela Perú India Turquía Portugal Italia y Suecia es también organizador del ciclo poético Plenilunio el escarabajo de oro de relatos en Málaga coordinador del ciclo Voces Compartidas de la Asociación Colegial de Escritores Delegación de Málaga Francisco un gusto enorme que estés acá en Generación Abierta en Radio La verdad es que no puedo por menos que agradecer vuestra hospitalidad y nada más que te enteraste de que venía a Buenos Aires te faltó tiempo para invitarme entonces eso para mí es que realmente es lo que al margen de cualquier circunstancia poética que te reciban que te den cariño que te acojan es algo que no tiene precio y eso para mí es un agradecimiento eterno saber que siempre tengo amigos y gente que me van a acoger de una forma tan calulosa y tan cariñosa como lo habéis hecho vosotros no por favor siempre bueno de nuestro proyecto cultural ¿no? la Generación Abierta hace 35 años que estamos trabajando en este proyecto cultural con la revista Generación Abierta el ciclo cultural que lleva 34 años y siempre le pedimos a los amigos que si de pronto conocen algunos escritores o artistas que vienen del exterior que nos contacten con ellos justamente para darles cabida en nuestro ciclo poético en nuestro programa de radio así fue que bueno el querido amigo Alfredo Luna fue que me comentó que vos venías acá a Buenos Aires y bueno se dio esta posibilidad y es realmente un gusto la fecha se han dado y lástima que no llegue una semana antes bueno pero estás acá a disfrutarlo porque recién llegadito digamos así que ya empieza la movida en la ciudad de Buenos Aires y los encuentros y tu poesía circular de otra manera también sí tenía un especial interés en venir a Argentina porque he estado prácticamente en todos los países de América desde Canadá hasta Chile y me faltan tres o cuatro países nada más y decía yo decía no puede ser con la cantidad de amigos que conozco en Argentina que yo ya estoy en Argentina es que algo que no tiene una lógica es que no tiene ninguna lógica y nada más que tuve la mínima oportunidad dije aquí ya nada más que hablar voy comenzaste a escribir muy joven Francisco comentarle a nuestros oyentes sí empecé a escribir justamente antes del programa charlando escribí mi primer poema recién cumplido los 20 años pero es curioso porque había leído durante la adolescencia muchísimas novelas y teatro y ya empecé a leer algunos poetas los clásicos todo que si todo el español de mi generación dice ¿cuál español empezaste? pues todos te van a decir Machado Juan Romo Jiménez te van a decir Dorca Zibéquer y luego también Baudelaire claro y siempre cuando voy a a institutos a los jovencitos siempre te preguntan ¿cómo empezaste a escribir? y siempre la respuesta es una respuesta típica ¿no? y siempre le digo la misma respuesta mira la verdad es que empiezo a empecé a escribir como el que respira no te puedo decir pasado el tiempo ¿cómo empecé? ¿el por qué empecé? realmente y por qué escribo es para mí forma parte de mi proyecto de vida y además es que para mí es como respirar que bárbaro este proceso este proceso creador que tenés se inspira digamos como por lo que sucede como como aparece el poema aparece el primer verso es muy curioso bueno aparte del proceso es tan complejo que guardo todos borradores para verlo como es posible ¿no? pero todo tiene una lógica lo que más me influye como a todos aparte de la vida de vivir y por ejemplo más que he viajado he estado en 40 países por lo menos y es verdad que echándolo cuenta atrás es que he hecho siempre un poema de todos los países donde he estado en Argentina ni lo voy a hacer seguro sin forzar porque no es que sean turistas es que es un viajero respiro la la ciudad la gente la forma de actuar la luz eso me implico tanto eso por un lado en todas las características y luego la lectura tan importante la lectura en la formación del escritor ¿no? si cuando realmente determiné que tenía que y dejé priorizar la poesía de esos como 20 años empecé a escribir hace como 45 pero de hace unos 20 25 dije ah me planteé realmente cuál era la situación de mi digamos de mi de mi proyecto de mi leitmotiv ¿no? lo que significaba ser poeta ¿no? entonces me lo tomé digamos de otra forma y porque una de las cosas buenas que tiene la poesía es que podemos innovar y podemos aprender de las lecturas no es necesario que te digan es decir si escribes con métrica tiene unas características pero si escribes sin métrica tú puedes aportar y tienes otro dije ah vamos a ver me había formado yo soy curiosamente un poeta totalmente grecolatino me inicié desde la Grecia Antigua y he ido escalando la Roma pasé desde Petarca Petarca a Garcilaso y ya empecé todo el nudo del siglo de oro y tal me fui formando poco a poco y ya fui entrando ya con los simbolistas con los románticos igleses en fin fui creando un mundo y luego ahora por ejemplo entre libro y libro escribo y me meto dentro de la vida y la obra de poeta hispanoamericano entre 1900 y 1950 y tengo 41 poemas a 45 poetas de Argentina tengo 5 creo a Olga Orozco a Enrique Molina a Raúl González Tuñó Juan Gelman Susana Tenon van a ser como 10 pero esos 5 ya los tengo terminados ya están terminados bueno son grandes voces de nuestra poesía le han las que inspira ya para escribir si investigo dentro de su obra todo el material que hay a veces es más por ejemplo curiosamente lo de Olga Orozco leí vi una entrevista de unos 20 minutos de allá mayor y me impactó tanto porque ella dentro de la entrevista hablaba de su vida pero con cosas de su obra que directamente ya ya en España vivieron muchos años dos grandes poetas argentinos Juana Vignosi y Luis Luchi que fueron poetas de la generación del 60 una generación muy particular ¿no? nuestro país muy ligada a lo social ¿no es cierto? y ellos estuvieron muchos años viviendo allá Francisco si bien digamos las temáticas son diversas ¿no? generalmente pero en el caso tuyo hay algunas en particular que tienen que ver con tu creación bueno con tus preocupaciones digamos si que te lo voy a regalar la antología que tiene 350 una antología una selección natural 350 poemas porque he escrito 30 libros yo creo que como media están entre 40 y 50 poemas cada libro claro te sale entre 1200 y 1500 poemas claro si lo lee verá que he escrito a todo a todo desde poemas de la vida de la muerte lo típico si las grandes temáticas sociales también de todo lo vas a encontrar de todo y sobre todo antes lo comentaba que me llamó mucha atención que me publicaron en mi primer poema que escribí en mi vida y que gente que ha hecho trabajo sobre o crítica literaria sobre mi obra todo destacan que desde muy jovencito se reconoce la voz la ética siempre defender a los más débiles siempre ponerse en el lugar de los vulnerables esa empatía tener empatía la compasión claro sí tenemos que además que considero que el poeta el buen poeta porque bueno hay poetas que son más referenciales somos no digo somos porque el lugar todo lo tienen que dar los demás él tiene que ser una persona de su tiempo tiene que retratar su tiempo testigo de su tiempo eso lo decía este como se llama Epillon en la entrevista con no ya sé no Wilfredo bueno ahora no me acuerdo bueno un artista visual muy importante Candisky perdón Basilio Candisky decía que el artista tenía que estar ¿no? muy comprometido con el tiempo que le tocaba vivir claro porque por ejemplo y aparte de que su poesía tiene que tener rasgos aunque sean sociales hay que tener mucho equilibrio lírico y no caer en el panfletismo claro totalmente y para que la cuestión social sea temporal porque si no te devora el tiempo y pierde vigencia otro gran poeta Elliot decía que cuando uno escribía justamente sobre temas que a lo mejor son temas muy personales ¿no? tenía que escribir cuando la emoción estaba un poco lejos para que no quede contaminado digamos el hecho a veces catártico de lo que uno lo está viviendo ¿no? y esto tiene un poco que ver con lo que decís vos sí pero claro es que es muy interesante porque la poesía no es un desahogo ahí está la capacidad del poeta aparte de distanciarse y si lo haces recientemente sobre algo por ejemplo en el último libro que he publicado resulta que lo mandó esto es muy anecdótico ahora que no entre comillas no lo escucho a nadie me mandó la editorial la prueba de la revisión y entonces tenía tres poemas uno era sobre la guerra el otro era sobre el tema de las mujeres en Irán y tal y los tenían hechos eso de los coles eran recientes pero ya cuando estás acostumbrado a escribir que tiene capacidad técnica y tal de distancia claro y ves al hecho de una estética exacto le da lirismo claro eso es un poco lo que está muy bien bueno vamos a escucharte sí bueno como teníamos que y no quiero dar salto en el libro voy a ver un poeta que me bueno que me llega mucho de la generación del 27 de Luis Cernuda que murió en el exilio gran poeta y voy a leer un poema de amor bien y cortito en mis poemas normalmente es raro que tenga más de una página y es un Luis Cernuda que ya es mayor del exilio y recuerda su amor ya en esa ya mayor y recuerda cuando tuvo que dejar su amor en lo que no quise hacer lo que no quise hacer Lorca por ejemplo que fue a recuperarlo y le costó la vida y se llama Mi mundo es un es un cuadernillo homenaje a él donde por hecho de ser homenaje tiene versos entrelazados para que se reconozca serían como pilares del edificio sus poemas que interesante si por ejemplo es un experto verá que hay algunos versos que son de él y lo voy a leer Mi mundo sin ti es una sombra de nostalgia Mi mundo sin ti es una sombra de nostalgia donde renuncio a la vida y fortalezco en la memoria el gozo de nuestros días porque no conozco ni deseo otra que ordenar mis momentos en tus ojos compartir contigo la luz y los sueños pero esta noche oscura errante de ámbulo en sueño sin sueño con la voz arrancada sin tu amor y un dolor más intenso que la muerte en esta noche cuando el futuro duerme el recuerdo de tus besos me sostiene que es mejor que hablar un poema de amor ¿no? claro muy logrado sigamos sigamos a ver otro tengo algunos de amor así vamos ya no vamos a cortar no van a poner el clima sí bueno este tiene que ver un poco esencialista ¿no? como quien espera el alba es un jazz mayor que vive solo que espera que la noche el cansancio le venza ¿no? como quien espera el alba como quien espera el alba en un espacio de vida donde el olvido crece al son del silencio y la soledad que se incrustan en el alma ánima que se asiente y respira en sueños de verdad pura se yergue sobre fragmentados cristales de penumbra de deambular sin sentido como quien espera el fruto del gozo efímero y eterno la pureza del instante tal vez del roce de un cuerpo de hermosura y trascienda como un eco el eclismático vacío de la no vida y de las respuestas mudas como quien aguardase que sus plegarias fuesen escuchadas y volviera la luz con su latido hermoso hay dos aspectos muy interesantes en tu poética el ritmo y la musicalidad soy andaluz imagínate me cortaría la lengua si no si muy bueno cuando hablaste del poema es como que mostraste una escenografía previa aparece así porque te como que mostraste como una película así en tres segundos donde estaba en que momento y que estaba pasando claro hay que empatizar con él y ver exactamente porque conozco la obra completa de él y su vida claro me transpuse es como meterse en el personaje exacto y entonces y además aquí es un homenaje puro y duro donde como te dije el poema lleva como si fuese un edificio los pilares del edificio son igual tres versos de él y lo estructuro y a partir de ahí ya si pongo claro también son no solamente que empatices que además me llegas que me llegas entonces para mí es más fácil porque estoy en su lugar y creo una poética mía propia asentándome en él bueno está la recreación que vos haces de tu propia subjetividad de este autor que de pronto a uno le genera tantas cosas y ya para por lo menos quisiera leer un poema que está implicado mi ciudad Málaga se llama Huérfano en la ciudad del paraíso Vicente Alessandri que escribió Málaga como ciudad del paraíso y me sentí huérfano porque mi hijo se vivió era pequeño se fue a vivir por otras circunstancias a Estados Unidos y me sentí huérfano es del año 2013 que ya voy a buscar aquí porque el libro este tiene 350 poemas y el 213 el poema a ver dónde está a ver está aquí 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 está una cita aquí tengo que buscar porque este poema realmente quizás tenemos tiempo para ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo es un poco también por el ritmo está dedicado a la ciudad de Málaga a la poesía y a mi situación personal se titula Huérfano en la ciudad del paraíso qué difícil qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso esta noche rememoramos a Alexandre a orillas de la mar en el hermoso palmeral de las sorpresas ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta la evocación de recuerdos me hace frágil y volver por el paseo de la belleza solo con mis respuestas amplifica las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instalados en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuanto la noche más hermosa y esta noche el cenit fulge con más brillo Alexandre cubre con su paleta de versos la mar el aire y las gentes de la ciudad del paraíso qué bueno qué bueno qué bueno recordar a Alexandra lo leí cuando era muy joven una de las voces importantes realmente premio Nobel bueno contanos un poquito nos quedan tres minutitos y pico tu periplo vas a estar unos días en Buenos Aires y nos contabas unos próximos lugares que vas a sí realmente quería tener una excusa para volver para venir ya buscar una excusa para volver y entonces como tengo buenos amigos Lucas Margarit que es catedrático en la UBA que baraneaba a dos kilómetros de mi casa y entonces nos conocimos y también a la catedrática de la plata Eugenia Estracali y también que tengo muy buena relación entonces digo tengo que venir y entonces armamos una lectura que es el jueves en la en la biblioteca Evaristo Garriogo hermoso lugar en la calle Honduras exacto vamos aparte de yo dos está va a estar un poeta italiano que también va a estar Mazotti se llama y también un poeta que no conozco de aquí de Buenos Aires mañana por ejemplo como en casa de Claudio Archubi también va a montar una lectura así va a ser más que nada un deleite claro un deleite un disfrute y bueno estar aquí imagínate ya es un poco es que este año lo llevo muy duro porque él le ha escrito el poema un libro y además me han traducido al italiano recientemente al portugués al sueco que voy en voy en en la antología voy en septiembre la semana el mes que viene voy a la a la fundación José Salamago y presento al día siguiente mi antología en portugués que barba que lindo todo eso estuve en Nápoles presentando un libro italiano en febrero en marzo estuve en Honduras me publicaron una antología en Centroamérica te hago una pregunta Francisco porque estás en todas partes en Ohio estuve en cinco universidades hace tres semanas ¿se puede vivir de la poesía en España? en ningún lugar se puede vivir de la poesía en España yo soy decía Guillermo Boyd un poeta argentino que la poesía no se vende porque no se vende creo que la gran la gran fuerza la gran potencia de los poetas es que al menos los que yo conozco es que no viven de la poesía son independientes absolutamente son contrapoder que son los que te quería comentar antes son los poetas son los que van abriendo como un rompehielo en la sociedad que rápidamente va absorbiendo y normalizando todo y vamos creando nuevas palabras y nuevos paradigmas y esa es la misión del poeta como incluso el filosofo lo dice creo que eso es lo importante que siga prevaleciendo que el poeta no esté cooptado por el sistema mientras haya personas habrá poesía y los poetas habrán abrirán y habrán y harán bueno de hecho los grandes dictadores lo primero que hacen es eliminar los poetas claro porque es el contrapoder sí sí totalmente bueno Francisco un gusto enorme conocerte conocer algo de tu poesía y seguiremos el contacto porque tenemos la posibilidad a través de la radio vía youtube vía bluetooth perdón vía bluetooth de tomar contacto en cualquier parte del mundo me encanta y además fíjate bien lo que he dicho tengo necesito estoy urdiendo una algo para volver parece muy bien bueno mucha suerte hasta muy prontita muchísimas gracias bueno queremos agradecerle a Fabricio por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar muchas gracias Raúl sí chao 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 Gracias. 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 Gracias.